Me recomienda tener cuidado con el audio, con su micro, para que no interrumpan la grabación. ¿Ok? Listo. Ya estamos en nuestra segunda clase del nivel básico. Quien les habla es el profesor Paolo Urtiaga, muchachos. Buenas tardes con todos. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo de triángulos. Esta vez vamos a analizar cómo se pueden clasificar los triángulos, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos a seguir para poder clasificar los triángulos, no? ¿Cuáles son los tipos de triángulos? ¿Ok? Y posteriormente pasaremos a desarrollar ciertas preguntas que ustedes ya tienen también en su plataforma para descargar. ¿Listos? Entonces, sin más que decir, chicos, comencemos. Excelente. Buenas tardes con todos. ¿Listo? A ver. Nuestra clase número 2, clase de clasificación de triángulos, comprende, por ejemplo, analizar cómo se clasifican los triángulos, ¿no? En este caso, vamos a encontrar que los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. Según, según, primera manera, la congruencia, la congruencia, la congruencia, la congruencia de sus lados, de sus lados, según la congruencia de sus lados, o dos, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. ¿Ok? A ver. Entonces, nosotros, para poder estudiar el triángulo, tenemos que clasificarlo, ¿no? Y vamos a ver que existen dos formas de clasificarlo. Según la congruencia de sus lados, lo cual significa verificar si los lados van a tener igual o distinta longitud. Y la segunda manera es analizando las medidas de sus ángulos internos, viendo qué tipo de ángulos son, en este caso, los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Pueden ser ángulos agudos, obtusos, o de repente ángulos rectos, ¿no? Vamos a ver ello entonces, muchachos. Comenzando entonces con la clasificación de triángulo según la congruencia de sus lados. ¿Ok? Bien, entonces, veremos que según la congruencia de sus lados, encontramos dos grandes grupos de triángulos. ¿Y cuáles son esos dos grandes grupos, profesor? Son los triángulos que tienen dos lados que van a ser de igual longitud, o los triángulos que no tienen ningún lado que sea igual a otro lado del triángulo. ¿Está bien? Ya, o sea, vamos a analizar esta vez, viendo si los triángulos son escalenos o si son isósceles. ¿Está bien? Profesor, ¿qué es un triángulo escaleno? Bueno, es un triángulo en el cual, pues, los tres lados del triángulo deben ser de diferente longitud. O sea, ningún par de lados debe ser igual. Los tres lados son diferentes. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos por aquí que este es el triángulo ABC. Entonces, rápidamente digo, profesor, este lado que mide, por ejemplo, vamos a ponerle lo convencional. Lo convencional es ponerle a este lado que mida A minúscula y este otro lado que mida B minúscula. Entonces, al frente de C estará C minúscula. Pero lo que quiere decir la palabra escaleno es que las letras que están, en este caso, dándole las medidas a este lado, que en este caso mide A minúscula, a este lado que mide B minúscula y este otro que mide C minúscula, A, B y C tienen que ser totalmente diferentes. Es decir, el lado AB es diferente al lado BC y el lado BC debe ser diferente al lado AC. Además, también el lado AB debe ser diferente al lado AC. O sea, ninguno de los tres lados del triángulo debe ser igual con el otro. ¿Ok? Bacán. Entonces, creo que nosotros podemos dar una clara idea, ¿no? De un triángulo escaleno. Podemos colocar, por ejemplo, un triángulo que tenga, por ejemplo, un lado que mida 5, uno que mida 3 y el otro que mida 4. La pregunta es, ¿ese triángulo es escaleno? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? Ese triángulo es escaleno. Muy bien, es verdadero. ¿Cierto o no? Claro, porque estamos notando, estamos notando que los tres lados del triángulo son diferentes. Entonces, es escaleno. A ver, ¿y qué pasaría si te colocan así? ¿Qué pasaría si te colocan así? Si te colocan así, por ejemplo. Mira, mira. Te colocan así. x más 1, x. Y por acá, x menos 1. ¿Ese triángulo sería escaleno? ¿Sí o no? Claro, también sería escaleno. También es escaleno, estimada María, por si acaso. Sí, profesor, sí es escaleno. Claro, porque estamos notando que esta longitud, ¿no? Para cualquier valor que x tome, para cualquier valor que x pueda ser, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínate que x fuera 2, ¿no? Profesor, si x es 2, imaginemos, ¿no? Si x fuera 2, acá tendría que ser, pues, ¿cuánto? 3. Acá tendría que ser, ¿cuánto? 1. Y acá tendría que ser 2. Entonces, claramente, te das cuenta de que justamente los lados van a ser diferentes. ¿Cierto, no? Allá, allá. O sea que no necesariamente deben ponerme números para yo darme cuenta que el triángulo es escaleno. También me pueden poner letritas denotando las medidas de los lados y yo me tengo que dar cuenta que el triángulo es escaleno. Muy bien. Por supuesto, si el triángulo es escaleno, los tres ángulos internos deben ser también diferentes. Si los lados del triángulo son diferentes, los ángulos internos también son diferentes entre sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos al triángulo llamado triángulo isósceles, el cual tiene dos lados que tienen igual longitud. Entonces, decimos que el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual longitud. O sea, tiene dos lados congruentes. Se dice lados congruentes cuando los lados son de igual longitud. ¿Estamos? Ojo, se dice lados congruentes cuando los lados tienen igual longitud. O también se puede decir segmentos congruentes cuando los segmentos tienen igual longitud. En general, la palabra congruente podemos relacionarlo con el término igualdad. Entonces, si el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes, es aquel que tiene dos lados iguales. Claro, en este caso vamos a decir que el lado AB mide igual al lado BC. Repito, el lado AB mide igual que el lado BC. ¿Está bien? ¡Achá! O sea, profesor, que yo puedo colocarle, por ejemplo, aquí una A y aquí también le puedo colocar una A. ¿Correcto? Además, también, siguiendo el teorema de correspondencia, ¿verdad? En la igualdad, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que dos lados son iguales en un triángulo, los ángulos que están frente a esos lados también deben ser iguales. Por ejemplo, yo puedo decir así, ¿no? A este A se le pone un ángulo que mide alfa. A este A se le pone el mismo ángulo que debe ser alfa. ¿Está bien? ¡Ah, ya! O sea que si yo tengo lados iguales, también debo tener dos ángulos iguales. ¿Ok? Y esos ángulos deben estar justamente al frente de esos lados iguales. ¡Bacán, profesor! Eso se entiende bacán, eso se entiende chévere. ¿Listo? Ojo, muchachos, no hay que olvidar, ¿ya? Él tiene que ser igual a él. ¡Bacán, profe! Ahora, profesor, ¿y qué pasa con el con el lado con el lado que no es igual, ¿no? ¿Qué pasa con ese lado, no? Bueno, a ver, el triángulo isósceles se dice que tiene dos lados iguales, en este caso son ellos dos, y el tercer lado se le denomina base del triángulo. ¿Está bien? A este lado, A, C, se le llama base del triángulo. ¿Listo? ¡Ah, ya! O sea que nosotros podemos garantizar que este lado, A, C, este lado, A, C, es la llamada la base del triángulo, ¿no? La base. También podemos referirnos como que al triángulo isósceles tiene dos lados laterales, ¿no? Que van a estar a los costados, ¿no? Normalmente, usualmente, al triángulo isósceles se le representa de esta forma, ¿no? Teniendo este lado, A, C, como base. Entonces, podemos decir que estos dos que miden igual son los lados laterales, ¿no? se encuentran a los costados. ¿Está bien? Bien. No olvidar, muchachos, no olvidar, no olvidar. Por ejemplo, ¿no? A mí me dicen de repente, se tiene un triángulo MNL, se tiene un triángulo, se tiene un triángulo MNL, que es isósceles, cuya base es, por ejemplo, ML. Bueno, entonces, yo debo colocar acá, ¿no? M y por acá L. L en la base, ML en la base, según dato. Ah, ya, entonces, por acá debe estar el vértice N, y como ML en la base, este lado debe ser igual con este lado. Y si los dos son iguales, entonces, este ángulo debe ser igual a la medida de este otro. ¿Estamos de acuerdo? Para no confundir. ¿Ya? Bien. A ver, profe, y si tengo un triángulo isósceles con un ángulo que es igual a dos el lado, ¿también valdrá dos? A ver, no entendí la pregunta, Hillary, trata de especificar bien tu pregunta, hija. ¿Está bien? A ver, de repente, ella se ha referido a esto, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si yo tengo un triángulo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un triángulo donde yo tengo que este ángulo y este otro ángulo son iguales? Y de repente le ponen a él dos. Entonces, ¿quiere decir que este que está aquí al frente de este alfa también tiene que ser dos? Claro, evidentemente, ¿no? Pero aquí deben saber algo ustedes. Cuando tenemos un triángulo que es llamado isósceles, primero, los lados son iguales y segundo, los ángulos correspondientes o los ángulos opuestos a esos lados iguales también deben ser iguales. Pero si en algún problema ustedes tienen dos ángulos iguales, en algún triángulo ustedes tienen dos ángulos iguales, de frente, pueden afirmar que el triángulo es isósceles y además pueden colocar que justamente los lados iguales serán esos lados que se oponen a los ángulos iguales. ¿Ok? Para aclarar eso. ¿Ya? Para aclarar eso. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Vamos a ponerlo de cabeza, ahora de cabeza. Ahora, vamos a ponerlo de cabeza, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal si yo acá coloco, por ejemplo, 50, ¿ya? Aquí coloco 50, por ejemplo, aquí voy a colocar 80, ¿está bien? Y acá voy a colocar x más 2 y por acá voy a colocar 5 y mi pregunta es, ¿no? Y acá voy a colocar 3, por ejemplo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no? ¿Cuánto vale x, muchachos? ¿Cuánto vale x? A ver, profesor, el problema está tranca, ¿no? Está facilito, está recontra fácil. ¿Qué, verdad está fácil? Sí, porque mira, si tú te das cuenta, si tú te percatas, puedes notar que este ángulo es 50 grados, es 50 grados, y este ángulo que está acá mide 80 grados. Para completar la medida del tercer ángulo, pues simplemente hace falta recordar que los tres ángulos, las tres medidas deben sumar 180, ¿no? Entonces, como acá tengo 50 y tengo 80, estos dos suman 130, para 180 me falta 50 grados, coloco 50. Como puedo observar, aquí tengo dos ángulos que son 50 y 50. O sea, justamente tengo dos ángulos iguales. Como tengo estos dos ángulos iguales, entonces puedo decir, profesor, al frente, claro, puedo decir, al frente de 50 está x más 2, al frente de 50 está x más 2. Profesor, al frente de este 50 también debe estar x más 2, pero está 5. Pero, ah, eso quiere decir que x más 2 debe ser igual a 5. Por supuesto, porque que sea este 50 y que sea este 50, simplemente lo único que me está indicando gráficamente este triángulo es que el triángulo es un triángulo isósceles. Y de aquí puedo rápidamente decir que x debe ser igual a 3. ¿Está bien? Que x debe ser igual a 3. ¡Achá! Bacán, profesor. Bacán, ya entendí. Ya entendí. Y a ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo ahora un triángulo, tengo ahora un triángulo, ¿no? Voy a colocarle acá, por ejemplo, a ver, voy a colocarle acá, por ejemplo, 4. Y acá también voy a colocarle, voy a colocarle 2 más x. ¿Está bien? Espérate. Y acá voy a colocarle, por ejemplo, 30. Acá voy a colocarle, por ejemplo, 30 más alfa. Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, se me ocurre, a 50. Y te voy a decir, si x es igual a 2, punto y coma, calcula, calcula alfa. Calcula alfa. Ese es el valor de alfa. Ahí está. Calcula alfa. Ya, ya, ya. Para que no haya confusión con al alfa y con otra variable, voy a ponerle teta, ¿ya? Para que no haya confusión, voy a ponerle teta. Calcula teta. Ya, sabiendo que este angulito que está por acá es 50, ¿ya? Para que no haya confusión. Ahí está. 50. Vamos. A ver, dímelo. ¿Cuánto vale teta? Muy bien. Teta vale 20 grados, ¿no? 20 grados. Excelente, ¿no? Profesor, ¿por qué 20? Porque si x vale 2, entonces tú tienes que 2 más 2 es 4. Y si este lado mide 4 y este también mide 4, entonces el triángulo es isósceles. Y si el triángulo es isósceles, este lado que mide 4 tiene un ángulo que mira al frente que es 50. Pero al frente justamente de este otro que también mide 4, tengo el 30 más teta. Entonces 30 más teta debe ser igual a 50. Ah, entonces de aquí sale que teta es igual a 20 grados. ¿Ok? Sería nuestra respuesta. Bacán. Bacán. Chévere. Creo que estamos entendiendo a la perfección entonces lo que estoy explicando. Continúo. Y por acá voy a hablar ahora sobre la observación del triángulo isósceles. La observación del triángulo isósceles es un triángulo denominado triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un triángulo que es isósceles, pero es un isósceles especial. ¿Por qué especial? Porque ya no solamente tiene dos lados que miden igual, sino también ahora el tercer lado también va a medir igual a los otros dos. Ah, o sea que voy a tener tres lados que van a ser congruentes. Claro, es un triángulo que tiene tres lados que son congruentes. Y como los tres lados son congruentes, los tres ángulos también van a ser congruentes. Es decir, los tres ángulos van a tener igual medida. Y como la suma de los tres, de las tres medidas debe ser 180, cada ángulo interno tendrá que ser 60 grados. ¿Ok? Repito, triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados de igual longitud, sus tres lados congruentes. Y luego, podemos afirmar que los tres ángulos también son iguales. Y cada uno de ellos mide 60 grados. ¿Ok? Este lado AB mide igual a este lado BC y a la vez también a este lado AC. Y por supuesto, las medidas de los tres ángulos internos deben ser 60 grados cada uno. ¿Ok? A ver, mi pregunta es hasta ahí si estamos bien. Habla ahora, por favor. Perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora, por acá podemos colocar de repente, ¿no? A ver, vamos a hablar, ya hemos colocado el triángulo equilátero, pero voy a poner un ejercicio así a mano alzada nomás, ¿no? A mano alzada, rápidamente. A ver, a mano alzada, a ver, rápidamente, rápidamente, a ver, rápidamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo este lado que mide A, este otro lado que mide A, y de repente, por acá, este que mida 60 grados y me piden calcular el valor de A? Me piden calcular el valor de A. Pregunta, ¿cuánto vale A? Tengo el triángulo ahí como está, él mide 3, él mide A y él mide A. Pregunta, ¿cuánto vale A? A vale 3. ¿Sí o no? Profesor, ¿pero cómo yo sé que A vale 3? Bueno, porque en primer lugar el triángulo, como puedes observar, es un triángulo isósceles. Este lado mide igual a este otro lado. Entonces, mira, al frente de 60 está el A. A y A. Entonces, que aquí debe pasar lo mismo. Aquí está A. Al frente de A también debe estar un 60, ¿no? Claro, acá tiene 60, acá tiene 60. Entonces, este ángulo, el tercero, también debe ser 60, ¿no? Si él es 60, él es 60 y él es 60, observa que aquí es una característica del triángulo equilátero. Entonces, los tres lados deben ser iguales. Si los tres lados son iguales, este también será A. O sea que A debe ser igual a 3. ¿Está bien? Perfecto. Bacán, profesor. Chévere. Ya entendí todo. Bacán. Esto simplemente, muchachos, es lo que viene a ser el triángulo equilátero. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien, ahora creo que podría ser interesante trabajar con todos estos, ¿no? Podría ser interesante trabajar con todos estos. A ver, trabajemos con él. A ver, trabajemos con él. Trabajemos con él. ¿Cuánto sale la primera pregunta? A ver, de repente, dos minutos o un minuto, nada más. Creo que con 30 segundos basta y me dan la respuesta, por favor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale X? Vamos, chicos, piensen bien, por favor, no den la respuesta por dar, nada más. Piensen bien, fíjense bien, analicen bien. Vamos. Vamos. Muy bien, excelente, excelente, chicos, excelente, excelente, ¿no? La respuesta es 20 grados, ¿no? Profesor, ¿y por qué 20? Porque el problema me dice, como dato, de que este lado AB mide igual a este lado BC. Puedo considerar una A y una A por acá. Entonces, este ángulo que está por acá también debe medir igual que él. 4X también viene por acá. Ahora lo que puedo hacer es sumar las tres medidas de ese triángulo, ¿no? Las tres medidas de los ángulos internos, ¿no? Lo voy a hacer por acá. Observa, tengo ya dos lados que son iguales, entonces, como el triángulo viene a ser isósceles, este 4X tiene que repetirse por acá. Luego, observo que puedo sumar estas tres medidas. Si yo sumo estas tres medidas, obviamente lo voy a igualar a 180. 4X más 4X más 20 será igual a 180. De donde 8X, 4 más 4 es 8, 8X, debe ser igual a cuánto? 180 menos 20, que es 160. 160 igual a 8X. Por supuesto, X vale 20 grados. Ahí está. Profesor, esta pregunta estaba bien fácil. Continuamos a la otra. Bueno, otra pregunta podría ser esta que está por acá. Esta que está por acá. Podría ser esta de aquí. A ver, dice acá. Tengo un triángulo ABC, el cual es equilátero, y tengo también que este lado BM mide igual a este lado MC. ¿Está bien? Lo que me dice el problema es calcula el valor de X. A ver, te doy ahí un minuto para que puedas desarrollarlo rápidamente, por favor. ¿Está bien? 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 Gracias. ¿No? Bien. A ver, vamos a hacer entonces la solución. Vamos a hacer la solución. ¿Está bien? Primero, el triángulo ABC es equilátero. Por tal motivo, de repente yo le puedo colocar por acá un cerruchito y de repente también por aquí un cerruchito, ¿no? ¿No? Profesor, ¿qué cosa significa el cerruchito? Significa que los tres lados tienen que medir igual, ¿no? Simplemente es una simbología para colocar que las longitudes son iguales, ¿no? Si uno quiere cerruchito, profe, yo no quiero cerruchito, yo quiero colocarle, por ejemplo, la letra M, acá también la letra M y acá también la letra M. No hay problema. No hay problema. Ahora, no te olvides que si este triángulo ABC es equilátero, otra de las características es que cada ángulo debe ser 60. 60 grados, 60 grados y también por aquí 60 grados. El hecho de tener 60 grados aquí en el vértice C y tener todo que el ángulo, todo el ángulo mide 90, ¿verdad? Todo el ángulo en C mide 90, pero aquí ya tenés 60. Entonces, profe, aquí debe ser 30 grados. Claro, porque si ya tengo 60, para 90 me falta 30. Ahora, un dato del ejercicio es el siguiente, ¿no? Es bien claro, BM es igual a MC. BM es igual a MC. Entonces, ahora sí tengo dos lados que son iguales y tengo un ángulo de 30 grados. Veamos entonces por acá la solución del problema. ¿Está bien? Ahí está. Mira, tres lados que son iguales, dos lados que son iguales por condición del problema. En el equilátero, los ángulos de 60 grados deben colocarse por ahí. Si él es 60, resulta que él es 30. Y si él es 30 en el isósceles, en el triángulo BMC, triángulo isósceles, este 30 tiene que trasladarse por acá, 30 grados. Y si él es 30 y él es 30, con este X, la suma de estas tres medidas en el triángulo BMC tiene que ser 180. Como 30 más 30 es 60, para 180 me falta 120. Y eso será entonces la respuesta al ejercicio, ¿no? Ahí está, 120. ¿Está bien? 30 más 30 es 60. Para 180 me falta 120. Bacán. Creo que está todo en orden, creo que no hay ninguna dificultad. Bacán, profe, ya hemos practicado con el isósceles y el equilátero. Bueno, ahora corresponde ver, por ejemplo, ¿no? Un triángulo escaleno, ya lo veremos más adelante, ¿ok? Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco sobre la importancia del triángulo isósceles. ¿Está bien? Un poquito nada más. El triángulo isósceles, muchachos, es un triángulo que frecuentemente aparece en las soluciones de todos los problemas. Bueno, no puedo decir todos, pero casi en un 90%. Está ahí metido, está ahí camuflado, está ahí en algún problema, está el triángulo isósceles. Y más aún todavía, el triángulo equilátero, ¿no? Con frecuencia. Vamos a ver que en temas posteriores vamos a utilizar al triángulo isósceles y al triángulo equilátero. Entonces, es importante tener en cuenta al triángulo isósceles y las propiedades que conlleva. ¿Está bien? Porque no solamente es el hecho de que los dos lados sean iguales y nada más, sino que cada vez que hay un triángulo isósceles, podemos igualar esos dos lados y podemos igualar esos dos ángulos. ¿Ok? Listo. Ahora, siguiendo con la clasificación de triángulo, habíamos visto ya la congruencia de sus lados. Según la congruencia de sus lados, ya hemos clasificado los triángulos. Pero ahora vemos que existe otra clasificación. Claro, era justamente analizar las medidas de los ángulos internos. Y si analizamos las medidas de los ángulos internos de un triángulo, encontramos dos grandes grupos también. Ah, ¿dos grandes grupos? Sí. El primer grupo, llamados triángulos rectángulos. Aquellos triángulos que tienen un ángulo que mide 90 grados. O sea, tienen un ángulo interior recto. O sea, tienen un ángulo que es recto. Allá. O sea, que tienen un ángulo que mide 90 grados, chiquilín. Justamente, los lados que forman o que determinan al ángulo de 90 grados se denominan catetos. Por ejemplo, en este triángulo ABC, acá están 90 grados y a este lado y con este lado forman al 90. Entonces, este lado y este otro lado se denominan catetos. Repito, los lados que forman al ángulo de 90 se llaman catetos. Y el lado que está al frente del ángulo de 90 se denomina hipotenusa. ¿Está bien? Hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos recalcar aquí de esto? Recalquemos lo siguiente. En todo triángulo, la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que el cateto. La hipotenusa siempre tiene que ser más grande que el cateto. Allá. O sea, que si yo tengo un triángulo rectángulo, yo no puedo colocarle, por ejemplo, a él colocarle 6 y a él colocarle 5. Porque esto estaría incorrecto. Allá. Pero sin embargo, yo sí puedo hacer esto. Colocarle a él 5 y colocarle a él 4. Ah, ya, profesor. Siempre la hipotenusa debe ser más grande que el cateto. ¿Está bien? Siempre la hipotenusa debe ser más grande que el cateto. ¿Listo? Por ejemplo, este triángulo no existe porque la hipotenusa es pequeña. Es más pequeña que el cateto. ¡Ah, ya! Ojo, no significa que sean números consecutivos, ¿ah? Significa que simplemente la hipotenusa es más grande que el cateto. ¡Ah, ya! Por ejemplo, yo acá pude haberle colocado, por ejemplo. Por ejemplo, pude haberte colocado así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya está. Dime, ¿quién es más grande ahí? Ahí se nota que este triángulo rectángulo existe o no existe. ¿Qué dices tú? ¿Existe este triángulo o no existe este triángulo? Háblame. ¿Qué dices tú? A ver. ¿Existe ese triángulo o no existe ese triángulo? A ver, ¿qué dices tú? A ver, algunos dicen no, otros dicen sí, otros dicen triángulo de 45, están volando rico. Profe, no entiendo. Bueno, a ver, nosotros debemos darnos cuenta lo siguiente. Lo que acabo de mencionar era simplemente esto, ¿no? Siempre la hipotenusa debe ser más grande que el cateto, que cualquiera de los dos. La hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, yo puedo darme cuenta si este triángulo existe o no existe, ¿no? A ver, profesor, ¿por qué? Bueno, a ver, mira. ¿Cuánto vale la raíz de 2? Profe, la raíz de 2 es 1,41 y sigue, sigue, sigue. Si tú le multiplicas por 2, si tú le multiplicas por 2, acá también tendremos que multiplicarlo por 2. Ah, entonces, 2 raíz de 2 debe ser igual a qué cosa? A 2,82, sigue, sigue, sigue. Ah, o sea que esta hipotenusa es aproximadamente 2,82 y algo. Exactamente. Ah, ya. Pero mira, observa, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? La hipotenusa, que mide 2,82 y algo, o el cateto, que mide 2. Evidentemente, este número es mayor que el 2. O sea que justamente la hipotenusa es mayor que el cateto, por lo tanto, el triángulo existe. Ah, mira, qué bien, ¿ah? ¿Solamente basta que la hipotenusa sea mayor que el cateto, profe, y el triángulo rectángulo existe? Sí, nada más. Ah, ya, 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 ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, profesor, ya entiendo. Bacán. A ver, mira. Listo. Chévere, ¿no? Ahora, vamos por acá. Ahora, cuando nosotros tenemos a los ángulos, acá del triángulo rectángulo, tenemos un ángulo que es 90 y tenemos otros dos ángulos, ¿sí o no? Claro, justamente estos dos ángulos son ángulos agudos. ¿Está bien? Justamente esos dos ángulos, los que sobran, o sea, en este caso, el que mide alfa y el que mide beta, son ángulos agudos. En un triángulo rectángulo, si un ángulo es 90, los otros dos son agudos y además son complementarios. ¿Qué cosa quiere decir que son complementarios? Que estos dos ángulos siempre van a sumar sus medidas 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, ahí, y yo coloco que este ángulo mide 40 grados, entonces rápidamente yo puedo afirmar que este otro tiene que ser 50, porque 40 más 50 es 90. Repito, si yo tengo un triángulo rectángulo, rápidamente puedo afirmar que si él es 70 grados, ¿cuánto mide X? ¿Cuánto mide X, muchachos? ¿Cuánto mide X, chicos? Por favor, si fueran tan amables. ¿Cuánto mide X? Claro, 20 grados. ¿Está bien? 20 grados. ¡Mira qué bonito! O sea, profesor, a ver, a ver, en general, en general, en general, si yo tengo un ángulo que mide alfa, entonces este que está por acá debe ser el complemento de alfa. Claro, el complemento de alfa es 90 menos alfa. 90 menos alfa. A ver otro, profe, a ver otro, a ver otro, a ver otro. Claro, claro. Justamente, hace un rato yo te coloqué esto, ¿no? Te coloqué, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Te coloco acá un 25. Te coloco acá un 25. Y tú lo que me dirías es, profe, ¿este ángulo vale cuánto? Bueno, para que sume 90, ¿cuánto debe ser, chicos? ¿Cuánto debe ser? A ver. ¿30? No, ¿cómo va a ser 30? Es 25, ¿ah? 60 y 65, ¿no? 65. Muy bien, profesor, este es 65. Claro, pero para obtener el 65, para obtener el 65, ¿qué hiciste? Hice, profesor, 90 menos 25. Claro, justamente el 65 viene a ser el complemento de 25. Igual, el 90 menos alfa es el complemento de alfa. Allá, o sea, que estos dos ángulos son complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90 grados. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, siempre que yo tenga un triángulo rectángulo, entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Si él es beta, el que está por acá es 90 menos beta. O sea, otra vez, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo y él es 2 beta, el que está por acá debe ser su complemento. 90 menos 2 beta. ¿Ah, qué bien? ¿Qué bien, profe? Bacán. Ojo, muchachos, no se vayan a olvidar eso, que es elemental. Es elemental, ¿no? Profe, es como ponerle un X y sumarle 25 más 90 igual a 180. Claro, más o menos algo así como dice Cristian, ¿no? Ajá, muy bien. Listo. A ver, entonces, por acá. Seguimos hablando del triángulo rectángulo. Bueno, habíamos dicho que los lados que forman al 90 grados se llaman catetos y el lado que está al frente de 90 grados se llama hipotenusa. ¿Cierto o no? En fin, la hipotenusa, ¿no? ¿Te has dado cuenta por qué ahora, por qué dicen esa frase, no? Creo que lo he visto en redes sociales cuando dicen, en fin, la hipotenusa. ¿Por qué creen que dicen esto? Claro, cuando una persona, por ejemplo, queda relegada, ¿no? O queda de repente un poquito por debajo y dice esta frase, en fin, la hipotenusa, se refiere a que no puede sobrepasar jerárquicamente a alguien que está por delante, por encima o está más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alguien es mucho más que la persona con la cual estamos refiriéndonos, ¿no? ¿Por qué? Se refiere a que la hipotenusa es mayor que el cateto. ¿Está bien? Bueno, aclarando ese refrán, ¿no? ¿Ya? Listo. Filósofo, el profe, dicen por acá, Junior Jesús Jiménez Cuadrado, ¿no? Bueno, yo lo aclaro porque algunos chicos, ¿no? Sobre todo he escuchado por ahí a los menores, ¿no? De repente a sus hermanos quizá, que a cada rato dicen, ¿no? En fin, la hipotenusa, pero no saben a qué se refiere. Ahora ya tú sabes que la hipotenusa es mayor que el cateto. Entonces tú ya puedes decirle que justamente cuando dice esa frase, él ya debe saber por qué menciona eso. ¿Está bien? Ah, ya, 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 profesor, entendí, chévere, bacán. Ahora, aquí en el triángulo rectángulo, no olvidar que estos dos ángulos son complementarios, ¿está bien? Alfa y beta suman 90 siempre, ¿ok? Además, también se puede afirmar acá que se va a cumplir el famoso teorema de hipotenusa. De hipotenusa digo de Pitágoras. Me quedé leyendo lo que estaba diciendo ahí. El famoso teorema de Pitágoras, ¿ya? Me quedé leyendo por ahí un comentario de Noelia, ¿no? Y mira lo que pasó. Bien, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bien, teorema de Pitágoras. No se necesita mucha presentación para esto, ¿ya? Sí, 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 sí. Bueno, uno se entretiene leyendo lo que ustedes escriben y pasa esto, ¿no? Sí, en el triángulo rectángulo, muchachos, siempre se va a cumplir, en todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, repito, se cumple el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿y para qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras nos sirve para poder calcular ya sea la longitud de un cateto o la longitud de la hipotenusa, teniendo cualquier par de alguno de estos elementos, como cualquier par. Por ejemplo, si tú tienes un cateto y tienes el otro cateto, puedes calcular cuánto vale la hipotenusa. O de repente, si tienes, por ejemplo, la hipotenusa y tienes un cateto, puedes calcular cuánto vale el otro cateto. ¡Acha! Que de verdad, profe, claro, pues chiquilín, claro que sí, claro que sí. A ver, a ver, profesor, a ver, la hipotenusa la tengo acá y acá tengo un cateto y quiero calcular, por ejemplo, ¿no? Quiero calcular, a ver, vamos a poner acá otro valor porque me estoy confundiendo, este no es el valor que quiero. El valor que quiero es el, ahí está, ahí está. A ver, calcula X, calcula Y y calcula Z. A ver, calcula X, calcula Y y calcula Z, chiquilín. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, a ver, a ver. Profesor, ¿cómo hago el primero? Bueno, como te dije, ¿no? Bueno, el teorema de Pitágoras no necesita presentación. Sin embargo, te puedo decir qué es lo que se cumple. La suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, me estoy refiriendo a sus longitudes, por supuesto, ¿no? O sea, que si yo tengo acá el 2 y el 1, que son catetos, diré entonces 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, suma de cuadrados de los catetos, debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es X, ¿no? X cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto, profesor? Fácil, pues, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1. La suma sería 5. 5 igual a X cuadrado. ¿Cuánto vale X? X tiene que ser raíz de 5. ¿Te das cuenta? Raíz de 5. ¡Ah, qué bonito! A ver, otra vez, profesor, otra vez, otra vez, Pitágoras, otra vez. Bueno, sería así, ¿no? Suma de cuadrados de los catetos. 3 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 5 al cuadrado. A ver, ¿te das cuenta o no? A ver, ¿cuánto sale por aquí, por favor, el Y? A ver, ¿cuánto salió el Y? Y me dicen que es 4. Muy bien. Profesor, ¿cómo lo hizo? Porque, mira, 3, ¿qué cosa es? Cateto. ¿Y qué cosa es? También cateto. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. 3 al cuadrado, que es cateto, más Y al cuadrado, que es cateto, será igual a la hipotenusa al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y Y al cuadrado, ahí está, Y al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, ¿no? Voy ahora a restar. Y al cuadrado debe ser 25 menos 9. ¿Y cuánto es eso? 16. Entonces, puedo decir que Y, profesor, es 4 o repente menos 4. Claro. Pero como Y es un valor positivo, porque es longitud de un lado, entonces Y solamente debe ser 4. ¿Está bien? Ah, 4, sí. A ver, dime, ¿cuánto vale Z, por favor, en este segundo, tercer ejemplo? ¿Cuánto vale Z, por favor, en este tercer ejemplo? Vamos. Vamos. Muy bien. A ver, por aquí me están diciendo, profesor, Z es raíz de 3. Excelente, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Z al cuadrado más 2 al cuadrado, cateto más cateto, cada uno al cuadrado, debe ser igual. ¿A qué cosa? A la raíz de 7 elevado al cuadrado. Está bien. Entonces, rápidamente diré, Z al cuadrado sigue siendo Z al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. ¿Qué pasa con esto, ah? Con raíz de 7 al cuadrado, profesor, ¿qué sucede con esto? Allá, lo que sucede es que el índice de este radical es 2, y con este 2 que está por acá, que es la potencia, se cancela, quedándome simplemente el 7. Quedándome simplemente el 7. Una vez que sucede eso, nosotros pasamos a restar el 4 con el 7 y nos queda 3. Entonces, rápidamente despejamos la potencia, pasa como radical y nos queda raíz de 3. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? De esa manera aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bacán. Chévere, profesor, me gustó. Ojo, por ahora estamos aprendiendo cuestiones prácticas muy sencillas. En su momento aplicaremos el teorema de Pitágoras muy a menudo, muy frecuentemente, y debemos aplicarlo siempre correctamente. ¿Ya? Bien, ahora veamos otro tipo de triángulo, ¿no? Estamos analizando a los triángulos según sus medidas, y ya hemos visto que el primero es el triángulo rectángulo, y el segundo es el triángulo no rectángulo. ¿Qué? ¿Así es, profe? Sí, 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 sí. Tú tienes un triángulo rectángulo, y si analizas las medidas de sus ángulos, el otro grande grupo, porque te dije que son dos, unos son los rectángulos y los otros son los no rectángulos. Allá, triángulos, rectángulos, ya vimos todo sobre ello. Y los otros grupos, profe, ya te dije, son los triángulos no rectángulos, también llamados oblicuángulos, oblicuángulos. Ah, ya, oblicuángulos. ¿Qué cosas son estos triángulos? Son los triángulos que no presentan ángulo recto, que no tienen ningún ángulo que mida 90 grados. Allá, que no tengan ninguno que mida 90, ninguno mida 90. ¿Qué más? Bueno, estos triángulos oblicuángulos, nosotros los podemos clasificar. Los clasificamos, y aparecen otros dos subgrupos. Ah, ya, subgrupos, ¿no? Sí, 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 estamos clasificando los triángulos oblicuángulos en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Ah, ya, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos, sí. ¿Qué cosas son los triángulos acutángulos? Ah, ya, son aquellos triángulos que tienen sus tres ángulos internos agudos. Es decir, los tres ángulos internos, sus medidas deben ser menores a 90. Ah, ya. Ah, o sea que, profesor, mira, acá tengo alfa, beta y teta. Los tres ángulos son, ¿qué cosa? Menores que 90, alfa menor que 90, beta menor que 90, teta menor que 90. Los tres son agudos. Ah, ya, a ver, profesor, a ver, a ver, quiero ver algo sobre él. ¿Qué cosa es lo que podemos rescatar sobre él? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me la mangas, ¿ah? A ver, acá voy a poner 50, acá voy a poner 60 y acá voy a poner, por ejemplo, el X. A ver, ya, a ver, dime tú, una consulta. Ese triángulo que yo he colocado ahí, ¿es o no es acutángulo? A ver, ¿es o no es acutángulo? A ver, ¿tú qué dices? A ver, ¿tú qué dices? Claro, es acutángulo, ¿sí o no? Claro, profesor, es acutángulo porque, mire, hace un rato mi compañero justamente lo comentó en el chat, dijo que este valor de X, profesor, no hay que ser muy genio, este valor es 70 grados. Y como él es 70, me estoy dando cuenta de una cosa, de que el 50, este 50, es menor que 90. Claro, muy bien, este 60 también es menor que 90. Y este 70 también es menor que 90. Como puedes ver, los tres ángulos son menores que 90. Quiere decir que los tres son agudos. Y cuando los tres ángulos son agudos, este triángulo que estamos analizando se llama acutángulo. Ah, mira, ¿eso nada más era? Sí, nada más. Ah, qué bien, ah, qué bien, profe, qué bien, ah, bacán, bacán. Ojo, ah, nada más, muchachos. No creo que hayan dudas con respecto a esto, ¿no? Pasamos a analizar ahora a los triángulos, a los triángulos obtusángulos, ¿ya? Pasemos a analizar a los triángulos obtusángulos. Obtusángulos. Por supuesto, viene del término obtuso, pues, ¿no? Allá. A ver, ¿qué significa o qué cosa es un triángulo obtusángulo? A ver. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo interno mayor a 90 grados. Ese ángulo interno es justamente el ángulo obtuso. A ver, a ver, no entiendo, profe, no entiendo. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Es decir, uno de los ángulos es mayor que 90. Por eso que el triángulo se dibuja de esta manera, un poco abierto, ¿sí o no? Ah, mira, qué bacán, ¿no? Ah, ya. ¿Y cuál es el, profesor, acá cuál es, profesor, acá cuál es el ángulo que mide más que 90? Justamente alfa. Profesor, ¿y cómo sabe que alfa es el que mide más que 90? Ah, ya. Porque al frente de alfa, al frente de alfa, o sea, al frente del ángulo obtuso, al frente del ángulo obtuso, siempre debe estar el lado mayor. Bueno, gráficamente yo puedo observar que este lado es A, es mayor que los otros dos. Entonces yo puedo decir que al frente de este lado, que mide A, estará el ángulo obtuso. Ah, mira, qué bien. O sea, a ver, a ver, para aclarar las ideas, triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo que es más de 90. Su medida es más de 90, pero por supuesto debe ser menos que 180, ¿no? Debe ser más de 90, pero por supuesto debe ser menos de 180. Ah, ya. Si eso sucede en un triángulo, entonces el triángulo se llama obtusángulo. Nada más, así de simple. Ah, ya, así de simple, profesor. Sí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a colocar acá 30, 30, y acá voy a colocar, por ejemplo, 20, 20. Pregunta, ¿ese triángulo es obtusángulo? Sí o no. ¿Ese triángulo es obtusángulo? Sí o no. Háblame. Sí. Muy bien. Claro que yes, dice, ¿no? Claro que yes. Y bailando su TikTok todavía, ¿no? Muy bien. Claro que yes. Excelente, profesor. Claro que yes, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? O sea, porque acá tengo 30 y acá tengo 20, 30 más 20 es 50. Entonces, la medida de este ángulo debe ser, ¿cuánto? 130. 130, claro, ¿no? Para que los tres ángulos sumen 180, él debe ser 130. Y justamente este ángulo de 130 es mayor que 90. Justo, 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 él es mayor que 90. Como es mayor que 90, el triángulo es obtusángulo. Qué chévere. Nada más. Por ahí, por ahí encontré, por ahí encontré una pregunta de un joven que me dice esto. Mira, me dice esto. Profesor, bueno, una chica creo que es, ¿no? Me dice, profesor, ¿oblicuángulo y acutángulo son iguales? A ver, repito, ella pregunta así, ¿oblicuángulo y acutángulo son iguales? Cami, te respondo. Cami, te respondo. Te respondo. Te respondo. Los oblicuángulos son aquellos triángulos que no tienen ángulo recto. Estos pueden ser de dos tipos. Uno, acutángulos. O dos, obtusángulos. ¿Qué? ¿Está bien? Por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿todo triángulo acutángulo es oblicuángulo? ¿Ustedes qué responden? Si les preguntan, ¿todo triángulo acutángulo es oblicuángulo? ¿Ustedes qué responden? Claro que yes. ¿Sí o no? Claro, claro que yes, profesor. Ahí está, ahí estoy leyendo, claro que yes. Así responden, ¿no? Claro que yes. Muy bien. Sí, profesor. Porque si es acutángulo, quiere decir que es oblicuángulo. Sí. Ah, verdad. Es como que los oblicuángulos son toda la familia. Y los acutángulos y obtusángulos son simplemente dos clases, nada más. Ah, ya, claro que yes, 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 dicen por ahí. Chévere, profesor. Bacán. No se vayan a olvidar acutángulo cuando los tres ángulos internos son menores que 90. Obtusángulo cuando un ángulo interno es mayor que 90. En este caso, alfa. ¿Ok? Listo. Entonces, en vista de eso, vamos a desarrollar preguntas rápidamente. Rápidamente. Bueno, vamos a desarrollar preguntas así rápidamente con respecto a esto. ¿Ok? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver. Creo que puede ser este de aquí, que está bien. A ver, este de aquí. Mira, esta pregunta no es difícil. No es difícil. ¿Está bien? No es difícil, ¿ya? A ver. Dice, o sea, que está dividido en dos partes. Oblicuángulo, acutángulo, oblicuángulo y obtusángulo. Ah. A ver, Nieves, Vanessa. A ver. A ver, Vanessa. Otra vez, vuelvo a explicar. Los triángulos oblicuángulos son de dos tipos. Acutángulos u obtusángulos. ¿Está bien? Nada más. Si ustedes, si ustedes clasifican al triángulo, según la medida de sus ángulos, habrían dos tipos. Los rectángulos, los que tienen un ángulo recto, y los oblicuángulos, los que no tienen ángulo recto. Los oblicuángulos pueden ser acutángulos o oblicuángulos. ¿Está bien? Listo. Ahora, aquí tenemos una pregunta, que es una pregunta bien bacán, una pregunta número ocho, que pareciera difícil, pero es recontrafácil, muchachos. Recontrafácil. A ver, en primer lugar, me dice que hay una mosca, la cual está ubicada, ¿no? En una ventana, y ha seguido trayectorias rectilíneas, de tal manera que ha descrito en su trayectoria, en su recorrido, bueno, líneas punteadas, y de tal manera que estas líneas punteadas han formado un triángulo, ¿no? Bueno, qué bacán el problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que indica acá? Indica que el triángulo que se muestra, el triángulo ABC, es un triángulo obtusángulo, justamente obtuso en B, aquí. ¿Qué cosa quiere decir que sea obtuso en B? Que justamente en el vértice B se encuentra el ángulo que mide más que 90. Justo en B se encuentra el ángulo que mide más que 90, porque el triángulo es obtusángulo. ¡Obtusángulo! ¡Ah, ya! ¿Qué me pide? Me pide calcular el máximo valor entero que puede tomar X. Máximo valor entero que puede tomar X. Teniendo en cuenta que este angulito que se muestra aquí mide 180 grados menos 4X, y este otro que se muestra por allá mide X. Bien, cuando nosotros tenemos una ventana, por supuesto, podemos pensar que esta es la parte de arriba que sostiene la ventana, y esta es la parte de abajo, de repente la pared. Se supone que por acá debería estar nuestra ventana, aproximadamente. Pero lo que yo quiero decir hace un momento es lo siguiente, esto como si fuera la parte del techo, y esto como si fuera la pared, la pared lateral de uno de nuestros cuartos. ¿Qué cosa pasa? Que el techo y la pared, ¿cómo van a ser? Claro, van a ser justamente paralelas, pues, ¿no? Justamente una parte, esta parte y esta otra van a ser paralelas. ¿Paralelas qué cosa quiere decir? De que nunca se van a intersectar. Y entonces, profesor, ¿qué es lo que se va a cumplir ahí? Ahí, allá, se cumple lo siguiente. Cuando yo tengo dos líneas que son paralelas, repito, cuando yo tengo dos líneas que son paralelas, y de repente trazan una línea de esta manera, ahí, se cumple esto, muchachos, mucha atención por acá, mucha atención. Se cumple que este angulito tiene que medir igual a este otro que está por allá. ¿Está bien? Se cumple que la medida de estos dos son iguales. Siempre sucede eso cuando esta línea y esta otra son paralelas. En el caso de la pregunta, esta parte de la ventana con esta otra parte de la ventana son paralelas. ¿Qué son líneas paralelas? Son dos líneas que no se van a intersectar. ¿Está bien? Va acá. Entonces, por ahí creo que tenemos a Jonathan Adolfo. Creo que ha activado su cámara. Ten cuidado, Jonathan. Chévere. Ah, profesor, entonces, estamos por aquí, estamos por aquí haciendo la solución. Vamos por acá rápidamente, ¿ok? Mira, mira, voy a ponerte, voy a ponerte todo este gráfico, lo voy a poner aquí en grande, así en grande, ahí está, ¿no? Así está. Eso es lo que nosotros debemos abstraer, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos sacar del gráfico. Esta línea L1 y esta línea L2 son los que representan en esta parte el techo y, por así decirlo, el piso, ¿no? Esto vendría a ser la ventana, ¿no? Esta es una recta y esta es otra recta. Estas dos son paralelas. El hecho de que sean paralelas quiere decir que si yo, por ejemplo, lo que prolongo es esta línea, entonces justamente voy a tener la propiedad que hace un rato les había indicado. Cuando yo tengo, repito, dos líneas que son paralelas y trazo una tercera transversal, se cumple que este ángulo tiene que ser igual a este otro. Justamente este 180 grados menos 4X tiene que trasladarse por acá. Muy bien. Una vez que nosotros hemos trasladado, decimos rápidamente, por la propiedad que hemos aprendido en la clase pasada, profe, ¿cuál propiedad? La propiedad que me decía lo siguiente, ¿no? La medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo me debe dar la medida del ángulo exterior, no adyacente a ellos, ¿no? En este caso, alfa más beta me tiene que dar teta. Alfa más beta me tiene que dar teta, claro. Y si tú sumas, entonces, X más 180 menos 4X tiene que darte la medida de este ángulo. Pero, ¿cuánto deberá ser la medida de este ángulo que está por acá? Suma X más 180 menos 4X, ¿cuánto me da? Profesor, eso me da 180 menos 3X. Colocas acá. Pero nosotros ya sabíamos, pero nosotros ya sabíamos que este ángulo era o no era un ángulo obtuso. Claro, nosotros ya sabíamos eso, porque el problema dice bien claro que este triángulo que formó la mosquita, ¿no? Este triángulo es un triángulo obtusángulo. Justamente nos dice el problema obtuso en B. O sea, que quiere decir que este ángulo, 180 menos 3X, debe ser, ¿qué cosa? Un ángulo obtuso. O sea, mayor que 90 grados. Muy bien. Como es mayor que 90, nosotros lo que hacemos simplemente es resolver esto como si fuera una ecuación. A ver, resuelve esto, ¿no? 90 pasa a restar. 180 menos 90 me queda 90 grados. El 3X que está restando va a pasar sumando por acá. Rápidamente puedo decir tercia, tercia, tercia me queda 30 y por acá me queda el X. Entonces, caigo en la cuenta que el X debe ser menor que 30 grados. Pero a mí me piden el mayor valor entero que puede tomar X. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Muy bien. Mi respuesta, como dice Dayana, sería 29. ¿Está bien? Excelente. Pregunta, ¿se entendió o no? No. Bacán. Bueno, este es un bonito problema, ¿no? Este es un ejercicio bien simpático. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a hacer otro ejercicio por acá. Mira, la solución es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Ahí está la solución. X mayor o X máximo entero es 29. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver otro problema por aquí. Vamos a ver otro ejercicio por aquí. A ver, acá... Este ejercicio tiene que ver con triángulo rectángulo y tiene que ver también con triángulo octusángulo. ¿Ya? A ver, a ver, muchachos. A ver. A ver, Nicole me dice, profesor, ¿por qué 29? Muy bien, no te preocupes. Entonces, antes de hacer este ejercicio, vamos a otra vez la solución. ¿Ok? A ver, vamos a hacer otra vez la solución. Habíamos indicado, habíamos indicado de que este ángulo de aquí era 180 menos 3X. No creo que haya duda con eso. Un problema siempre se resuelve analizando de manera pausada y tranquila. Este ejercicio nos indica que este triángulo que yo estoy sombreando es un triángulo obtusángulo. Justamente, el ángulo obtuso se encuentra en el vértice B. O sea que nosotros podemos decir que el ángulo obtuso es justamente el ángulo 180 menos 3X. Que nosotros acabamos de encontrar esa medida. O sea que 180 menos 3X es obtuso. Y un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90 y menor que 180. Por supuesto, como yo quiero calcular el mayor valor entero, ¿qué debo hacer? Resolver esto. A ver, resuelvo esto. Resulta que 180 menos 90 me queda 90 grados. El 3X lo paso para allá, me queda 3X. Como estaba restando, lo voy a pasar a sumar. Divido entre 3, me queda 30 por aquí y por aquí solamente X. De donde nosotros podemos deducir de una vez, ¿qué cosa? Que el X es menor que 30, ¿sí o no? O en todo caso, el 30 es mayor que X, como tú quieras leerlo. 30 mayor que X o X menor que 30, como tú quieras. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo a mí encontrar el mayor valor entero. Pero si X es menor que 30, ¿cuál es lo máximo que puede ser? Claro, lo máximo que puede ser es 29. ¿Se entendió ahora sí a Kio? ¿Se entendió a Dayana? ¿Se entendió a Nayeli? ¿Se entendió a Nicole? ¿Va acá? ¿Va acá? Ahí está. Perfecto. Ahora sí, yo creo que ya la captaron, ¿no? ¿Va acá? Listo. Pasamos ahora a otro ejercicio. ¿Está bien? A ver, habíamos indicado que íbamos a hacer este ejemplo, si no me equivoco. A ver, habíamos indicado que íbamos a hacer este ejemplo, si no me equivoco. Este de aquí. A ver, hace un rato habíamos hablado nosotros que teníamos un triángulo rectángulo. Y si en el triángulo rectángulo, profesor, yo tenía, por ejemplo, un ángulo alfa, este que está por acá, debe ser el complemento de alfa. O sea, 90 menos alfa. ¿Sí o no? Claro. Pero nosotros también habíamos dicho que este ángulo es 90, por supuesto. Y no sé si yo lo comenté, pero te dije bien claro. Este ángulo y este otro ángulo, ¿cómo deben ser? ¿Deben ser rectos estos dos? ¿Deben ser agudos o deben ser obtusos? ¿Ustedes qué piensan? Estos dos deben ser agudos. Deben ser menores que 90. Porque si yo lo sumo, recién me dan 90. O sea, que ninguno de ellos puede ser 90. Claro, no pueden ser rectos. Tampoco pueden ser más que 90. Porque sumados los dos, me dan 90 recién. ¿Cómo cada uno va a ser más de 90? Ah, ¿verdad, no? Ah, entonces solamente queda de que los dos ángulos siempre sean, ¿qué cosa? Agudos. Allá en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto y los demás son agudos. Ah, qué bien, ¿ah? Qué bien. Bueno, eso te lo comento, ¿ya? Te lo comento y tú puedes decir acá, ¿no? Tú puedes decir rápidamente, profesor, este angulito voy a ponerle alfa y este angulito voy a ponerle beta. Voy a poner acá, voy a anotar, alfa y beta son agudos. Alfa y beta son agudos. ¿Está bien? Listo. Pero también habíamos dicho una cosa. También habíamos dicho una cosa. Habíamos dicho que la hipotenusa era mayor que los catetos. Mira, acá hay un dato que me dice que CD mide 4. O sea, que este valor debe ser 4. Pero este valor corresponde a ser un cateto en este triángulo que está por acá. ¿Sí o no? Donde la hipotenusa mide 2X. Entonces, ¿nosotros qué podemos garantizar? Podemos garantizar que en el triángulo, triángulo, rectángulo, BCD, la hipotenusa, que es 2X, debe ser mayor que el cateto, que mide 4. Rápidamente dividimos entre 2 y caemos en la cuenta que X es mayor que 2. Ahí tenemos una primera, una primera ecuación. Profe, ¿por qué una primera ecuación? Porque a ti no te está pidiendo calcular el mínimo valor de X, ni el máximo. A ti te está pidiendo el problemita calcular el valor entero de X. Así que X solamente debe ser un solo valor. ¿X solamente debe ser un solo valor, profe? Sí, un solo valor. Allá. A ver, entonces rápidamente, ¿no? Ya tenemos esa primera ecuación. ¿De dónde sacamos la otra? Profesor, mire, acá hay un dato, acá hay un dato que indica que AB es igual a 8. ¿Quién es AB, esta longitud? Profe, otra vez, en el triángulo, rectángulo grande, la hipotenusa es mayor que el cateto. Aguanta, no tenemos ningún cateto, mira, BC no tenemos y AC tampoco. Pero sin embargo, sí podemos notar esto, ¿no? Sí podemos recordar esto, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos dos ángulos colocados de esta manera, así y así, si o no que la suma de ellos dos es 180, claro, se llama par lineal. Bueno, cuando uno de ellos es agudo, necesariamente el otro, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice, quién me dice, quién me dice? Cuando uno de ellos es agudo, ¿qué cosa debe ser el otro? Muy bien, todos en mancha, han dicho, profesor obtuso. Muy bien. Cuando yo tengo dos ángulos colocados en línea recta, así como está, cuando uno de ellos es agudo, el otro es obtuso. Justamente en el vértice de, en ese vértice, tengo que este ángulo alfa es agudo. Mira, eso es lo que habíamos dicho inicialmente, ¿te acuerdas? O sea, profesor, rápidamente yo puedo decir que este ángulo que está por acá debe ser obtuso. Excelente. Y si ese ángulo es obtuso, chiquilín, si este ángulo es obtuso, joven estudiante, si este ángulo es obtuso, quiero que observes el triángulo, quiero que observes el triángulo ABD, triángulo ABD, este triángulo que está por acá. Ese triángulo que está por acá. ¿Está bien? Profesor, ¿qué cosa, qué cosa? Este triángulo que está por acá, a ver, ¿qué tiene ese triángulo, profesor? Bueno, a ver, vamos a borrar un momento esto por acá y vamos a hacer la aclaración. ¿Está bien? Vamos a hacer la aclaración. Ese triángulo resulta ser un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, por supuesto. A ver, por acá lo voy a sacar. Ahí está. Este ángulo, profesor, mide teta. Muy bien. Este es A, este es B y este es D. Cuando ustedes tienen un triángulo obtusángulo, cuando ustedes tienen un triángulo obtusángulo, muchachos, déjenme decirles un aspecto más de este triángulo. Así como en el triángulo rectángulo la hipotenusa es mayor que los catetos, en el triángulo obtusángulo, el lado opuesto al ángulo obtuso, el lado opuesto al ángulo obtuso, por ejemplo, vamos a ponerle aquí m, debe ser mayor que cualquiera de los otros dos lados. Allá, justamente, este teta es el ángulo obtuso. Al frente de teta está m. Este m debe ser mayor que L y que Q. Allá, o sea, que m es mayor que L y a la vez también m es mayor que Q. Allá, así como en el triángulo rectángulo, ¿no? Así como la hipotenusa es mayor que los catetos, así, excelente, así. En el triángulo obtusángulo, el lado al frente del ángulo obtuso es mayor que cualquiera de los otros dos lados. Ah, mira, qué bien, qué bien, ¿ah? Entonces, bajo esa aclaración, muchachos, bajo esa aclaración, nosotros podemos asegurar lo siguiente. En ese triángulo ABD, que ahí se muestra, en ese triángulo, en el triángulo, triángulo, triángulo ABD, en ese triángulo ABD, resulta que el triángulo es obtusángulo. En primer lugar, obtusángulo. Eso lo descubrimos hace un rato. Y en segundo lugar, este es teta, el ángulo obtuso, y al frente de teta está el 8. Entonces, al frente de teta está el 8, quiere decir que este 8 es mayor que quién? Que cualquiera de los otros dos, que vienen a ser 2X y este que no tiene nada. Entonces, sí, tenemos por acá que 8 debe ser mayor que 2X. 8 mayor que 2X. Si 8 es mayor que 2X, rápidamente nosotros decimos que 4 es mayor que X. 4 es mayor que X. Si 4 es mayor que X, ya tenemos nuestra segunda ecuación. Qué bien, segunda ecuación, profesor. Rápidamente, ahora sí, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Decimos que de la primera y segunda ecuación, profesor, tenemos ya la respuesta, ¿no? Tenemos ya la respuesta. Profesor, para concluir, decimos luego, 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 para concluir, luego, X debe ser mayor que 2, pero menor que 4. Y la pregunta es calcular el valor entero de X. Y yo te pregunto a ti, chiquilín, un valor entero que sea mayor que 2 y menor que 4, por supuesto, debe ser el número 3. Y se acabó. Mi pregunta es, muchachos, ¿se entendió o no se entendió esta solución? Hablen, por favor, chicos. ¿Sí? Muy bien. Qué gusto, entonces, chicos, que se haya entendido este ejercicio. ¿Sí? Por ahí yo sé que algunos pueden estar volando y lo voy a volver a explicar sin ninguna, sin molestarme, ¿no? Yo sabía que por ahí de repente alguien puede manifestar dudas, ¿no? Ahí está el problema. Lo que me pedía era calcular el valor entero de X, sabiendo que él es 4 y él es 8. Lo que nosotros hicimos era simplemente darnos cuenta que en el triángulo rectángulo, D, B, C, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa es mayor que el cateto. Eso ya se sabe. 2X mayor que 4. 2X mayor que 4. De esta expresión sabemos que X es mayor que 2. Y le llamamos 1 a esa primera ecuación o a ese primer resultado. Luego, sabemos nosotros que en este triángulo rectángulo, este ángulo es agudo. Este ángulo omega es agudo. Y este ángulo teta y este ángulo omega están en una línea recta. Es decir, suman 180. Oye, pero este es agudo. Resulta que si están en línea recta dos ángulos y uno es agudo, el otro necesariamente es obtuso. ¿Está bien? Ya. Ok, 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 ok. Si yo tengo un ángulo agudo, cuando están en línea recta, el otro es obtuso. Entonces, si teta es obtuso, quiere decir que el triángulo ADB, este triángulo que está por acá, es un triángulo obtusángulo. Y cuando es un triángulo obtusángulo, el lado que está al frente del ángulo obtuso, o sea, el 8, debe ser mayor que cualquiera de los otros dos lados del triángulo. O sea, 8 es mayor... Bueno, en este caso solamente tengo 1, que es 2X, ¿no? El AD no lo tengo. Ah, o sea que 8 es mayor que 2X. ¿Resulta qué cosa? Resulta que si aquí paso a dividir el 2, el X me queda que es menor que 4. Ya obtengo la primera y segunda respuesta, o perdón, primera y segunda ecuación. De aquí, de estas dos, de estos dos resultados, voy a dar mi respuesta. Voy a juntar estos dos. ¿Cómo lo voy a juntar? Fácil. Si X es mayor que 2, pero menor que 4, lo escribo. X es mayor que 2, pero menor que 4. Lo escribo en uno solo. Y de aquí obtengo lo que pide. ¿Qué pide? El valor entero de X. Ah, verdad. Los valores enteros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 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 etcétera. Ya, por lo general, cuando hablamos de enteros en geometría, nos referimos a los valores naturales de los números, ya, o los números naturales, ya. Naturales. Evidentemente, obviando al cero, ya. Y la respuesta, pues, resulta ser 3, ¿no? Bacán. Ahora sí, chévere, se entendió. Bien. Profesor, otra pregunta. Bueno, otra pregunta. Ya ahora podemos analizar, por ejemplo, aquí. Aquí podemos analizar ya. Ahora todo, todo ya, ¿no? Todo, todo. Otra pregunta, por ejemplo, podría ser una pregunta de esta manera, ¿no? Sí, una pregunta de esta forma, ¿no? Bueno, los que no saben mucho, ¿no? De repente les puedo comentar algo que pasó hoy día, ¿no? ¿Qué sucedió hoy día, profesor? Bueno, sucedió algo importante en la historia, ¿no? En la historia de los exámenes de admisión, ¿no? Se considera que el examen de admisión a nivel de Perú, a nivel nacional, ¿no? Porque yo no sé si hay chicos acá que son de otro país de repente, ¿no? A nivel nacional, el examen de admisión más complicado con respecto a lo que viene a ser conocimientos y actitud es el examen de la uni. Y el día de hoy se llevó a cabo, pues, el examen de la uni de manera virtual, ¿no? Fue tanto, bueno, ha comenzado tanto el día lunes como el día de hoy y culminará el día viernes, ¿no? Por primera vez en la historia se ha llevado de manera virtual. Entonces, muchachos, es un hito, ¿no? Porque, bueno, esperemos que los exámenes no se sigan llevando de forma virtual por el bien de la comunidad académica, ¿no? Por ustedes, ¿no? Porque se sobreentiende que ahí puede haber mucho plagio y mucha controversia, ¿no? Etcétera de cosas, ¿ya? Y aparte también hay un aspecto ahí de inclusión que no queda claro de repente, ¿no? Que no queda claro de repente a nivel de, digamos, de la economía del país, ¿no? Porque no muchos chicos pueden acceder a una computadora con internet. Bueno, sin embargo, te comento que una de las preguntas que vino el día de hoy, que se llevó a cabo el examen de matemática de la uni, una de las preguntas tuvo el mismo carácter o el mismo enfoque que esta pregunta que yo te estoy colocando acá. A pesar de que yo no debo mencionarte que esta pregunta puede ser una pregunta de examen de emisión, pues, bueno, no me queda de otra que decirte, ¿no? Que si en la uni ha venido algo fácil, oye, mira, esta pregunta en el nivel básico también puede venirte, mira. Ah, ¿qué de verdad? Sí. Ah, ya, profesor. Bueno, ten en cuenta, ¿no? Para que no estés asustado, ¿no? Ahora, por ahí me están diciendo que la respuesta es 30. A ver, vamos a ver si es así o no es así, ¿no? A ver, ¿de qué tipo de triángulo estaremos hablando, ¿no? Acá. Cuando nosotros tenemos, muchachos, en un triángulo dos ángulos, cuando tenemos dos ángulos, cuando tenemos, por ejemplo, él, y tenemos a él, nos dan esos valores, el tercer ángulo siempre se puede calcular, ¿no? Claro, o sea, yo me refiero a que si te dan, por ejemplo, ¿no? Yo me refiero a que si te dan, por ejemplo, 20, y te dan, por ejemplo, no lo sé, 80, el valor de teta se puede calcular. Que si, profe, claro, pues, hijo, porque 80 más 20 es 100. Y como los tres ángulos deben sumar 180, teta, ¿cuánto debe ser? 80, profe. Claro. Entonces, mira, oye, mira, qué coincidencia, ¿no? Si ese triángulo tiene esos ángulos, 80, 80, y por acá 20, entonces resulta que no es cualquier triángulo, ¿no? Claro, mira, como él es 80 aquí, y él es 80 aquí, debería ser M por acá y M por allá. Claro, me refiero a que el triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí o no? O sea que hay ciertos valores, hay ciertos valores angulares, ¿no? Medida de los ángulos, medida de los ángulos, que de repente pueden determinar un triángulo isósceles. Hay que estar atentos a esos ángulos, ¿ya? Por ejemplo, mira aquí el triángulo, vamos a ponerle vértices, vamos a ponerle vértices. Sí, por ejemplo, mira esto de aquí. A ver, espérate, déjame poner aquí, no puedo colocarlo. A ver qué pasó con esto. Ya, ahora sí. Por ejemplo, mira este triángulo A, B y C. En ese triángulo de vértices ABC, tengo un ángulo que mide 80 y el otro mide 50. Si ustedes calculan este ángulo A, ¿cuánto sale? El ángulo A, profesor, 80 más 50, 130. El ángulo A me sale 50. Y si todo el ángulo A vale 50, 50 y 50 determinan el triángulo isósceles ABC. ¿Verdad, no? Claro. Ahora, acá también observa el triángulo, el triángulo BCD. Triángulo BCD. El triángulo que está en la parte de arriba tiene un ángulo que es 70. El otro ángulo, ¿cuánto debe ser? También 70. ¿Por qué? Porque acá tengo 40. 40 y 70, 110. Para 180 en el triángulo BCD, ¿cuánto falta? 70 grados. Listo. También tengo otro triángulo isósceles. Así que si él era cerruchito por el isósceles, ahora él también será cerruchito, porque hay otro isósceles. Ah, mira, hay tres cerruchitos. ¡Qué bonito! Bueno, eso de algo nos puede ayudar. Siempre eso es importante. Tratar de llenar todos los ángulos posibles en las figuras. ¿Ya, chicos? Bacán. Bien, entonces, por aquí vamos a hacer la solución. Ahí está entonces la solución de la pregunta. A ver, vamos a hacer la solución rápidamente. No olvidemos que complementando los ángulos, acá deberá ser un triángulo isósceles, porque resultaba que este ángulo era 50. En el triángulo ABC, como tengo acá 50 y acá tengo 80, resulta que todo el ángulo en A es 50. Por lo tanto, 50 y 50, triángulo isósceles. Bola, bola. Luego, analizo el triángulo BCD. Y en el triángulo BCD, tengo 40 aquí y tengo 70 por allá. Resulta que este ángulo me sale 70. Si este ángulo me sale 70, estos dos lados deben ser iguales. 70 y 70, triángulo isósceles, BCD, bolita, bolita. Bacán. Ahora, profesor, ¿qué más puedo hacer acá? Bueno, lo último, ya para terminar. Acá observa el triángulo isósceles ABD. Triángulo isósceles ABD. Gracias a que aquí era bolita, aquí es bolita, todo este lado, y este lado, todo el lado es bolita. Observas el triángulo ABD, también es isósceles. Bolita aquí, bolita allá. ¿Y cuánto mide este ángulo? 120. Pero tú sabes que estos dos deben ser iguales, porque es un triángulo isósceles. El ángulo que está aquí mide 120, pero estos dos son iguales, porque es un triángulo isósceles. Allá, profesor, entonces mire, él vale 120, para 180 me falta 60, pero como son iguales, debo repartir 30 para ti, 30 para ella, 30 para ti, 30 para ella. Pero resultaba que todo el ángulo aquí era 50, pero aquí ya tengo 30. Ah, verdad, o sea que 30 más X debe ser 50. Claro, ¿no? Ah, ya, verdad, todo es 50, pero como ya tengo 30, me falta X. Evidentemente, X debe ser 20 grados. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está entonces, muchachos, esta pregunta. Bien, a ver, continúo entonces, continúo por aquí, continúo por aquí. A ver, otra pregunta más que corresponda a triángulo isósceles. Sí, a ver, puede ser esta, ya para que te luzcas, ya para que te luzcas. Sí, para que te luzcas. A ver, tengo ahí un triángulo grande ABC y tengo también otro triángulo. Tengo otro triángulo ahí también BDC, ¿no? Muy bien, ¿qué podemos hacer acá? A ver, me dice por ahí Ana Lucía que la respuesta es 70. Muy bien, por ahí también Grecia. Muy bien, buen nombre, Grecia. Viviana, también me dice que es 70. Alexandra también, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, ¿eh, chicos? A ver, a ver, sencillo el problema, ¿no? Para terminar ya esto, ¿no? A ver, me dice que este lado BD mide igual a este lado BC. Este lado BD mide igual a este lado BC. Entonces, esto ustedes deben de igualarlo, ¿no? En primer lugar, estos dos angulitos son iguales. Luego, luego, sí, a ver, vamos a dibujar la figura en grande. Aquí tenemos 30, aquí tenemos 40. Estos dos son los lados iguales que indicaba el problema por dato. Lo que me pedían era calcular la medida de este ángulo, ¿no? Entonces, profesor, si aquí es X, acá también debería ser X, porque estos dos son iguales. En el triángulo B, B, C, si él es X, acá también. Pero justamente este ángulo debe ser 70, porque en el triángulo ADB, en este triángulo, 40 más 30, 40 más 30, es justamente la medida de este ángulo. Interior más interior, me da un exterior. 70. 70 debe ser igual a X, entonces. Perfecto. Sería nuestra respuesta. Oye, qué facilito. A ver, otra, a ver, profe, otra, otra. Bueno, a ver, otra de las preguntas que nosotros podemos analizar, por ejemplo, es esta pregunta que está aquí. A ver, vamos a hacerla, ¿ya? La pregunta número 5. A ver, dice, en la figura, MN, PQ, y QC, a ver, MN, NB, son iguales, PQ y QC, también son iguales. Calcular el valor de X. Ya tenemos datos, ¿cuáles son los datos que podemos complementar rápidamente? Los datos que se pueden complementar son los siguientes. MN, MN, y NB, son iguales. Aquí está. Además, también, por aquí, PQ y QC. ¿Dónde está PQ? PQ, PQ, y además, también por aquí, QC, QC, son iguales. Allá, qué bien. Teniendo estos datos, lo que procederemos a hacer será, de repente, apoyarnos en ciertos ángulos, apoyarnos complementando los ángulos de estos triángulos isósceles, que en este caso son MNB, y por acá, PQC, y de repente aprovechar cierta propiedad. Hablando de cierta propiedad, justamente la propiedad que nos vamos a apoyar va a ser la propiedad del pescadito. ¿Te acuerdas cómo era esa propiedad? Si este ángulo medía alfa, o bueno, vamos a ponerle otro valor, ¿ya? Vamos a ponerle otro valor. Alfa no, profe, no, alfa no. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí, voy a ponerle P, voy a ponerle la E, y voy a ponerle aquí la R, y abajo la U. Allá. A ver, ¿qué se cumple acá? Que este ángulo P, más la medida de este ángulo, que es E, o sea que P más E, igual a qué cosa? A R más U. A R más U. Ah, ya, profesor. Se cumple esto, ¿no? Cabeza más cola, igual a aleta más aleta. Sí, propiedad del pescadito. ¿Ya? A ver, a ver, profesor, ¿esto dónde está? Aquí, mira. Ah, ¿verdad, no? Cabeza más cola, aleta más aleta. Justamente eso es lo que vamos a trabajar. Bajar ahora. ¿Ok? A ver, hacemos eso entonces, colocamos acá los ángulos que van a ser iguales. Recuerda que este triángulo era isósceles. Como es isósceles, estos ángulos deben ser iguales. Lo mismo pasa por acá. Como este triángulo es isósceles, estos ángulos deben ser iguales. ¿Listo? Ahora, a ver, aprovechemos entonces la propiedad del pescadito. La propiedad del pescadito. 3x más 4x debe ser igual a alfa más beta. Repito. Cabeza más cola igual a aleta más aleta. 3x más 4x igual a alfa más beta. Una vez que ya tenemos eso, obviamente 3 más 4 es 7, 7x será igual a alfa más beta. 3 más 4 es 7, 7x será igual a alfa más beta. Observamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué observamos? Que en el triángulo ABC, triángulo ABC, observa que este ángulo es 3x, él es alfa y él es beta. Si nosotros sumamos las medidas de estos tres ángulos internos, 3x, alfa y beta, evidentemente la suma debe ser 180. Entonces, 3x más alfa más beta debe ser 180. Pero nosotros ya sabíamos cuánto era alfa más beta. Era 7x. Entonces, reemplazamos. 3x más alfa más beta. Pero alfa más beta es 7x. Colocas ahí. Bien, resulta que 3 más 7 es 10. 10x será igual a 180. ¿Dónde x me da igual a cuánto? Igual a 18. Acá ha habido un lapsus, ¿ya? Acá ha habido un lapsus, chicos. Acá ha habido un lapsus, ¿ya? A ver, vamos a corregirlo acá. x igual a 18. ¿Está bien? Ahí ha habido un lapsus. Bacán. Chévere, chévere, chévere. Listo. Mi pregunta es, muchachos, si me dejé entender. Bacán. Listo, chicos. Entonces, eso fue todo conmigo. Los dejo entonces, como dice Junior, para que vayan a desarrollar su examen. ¿Ok? Muy bien. Bacán. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos. Por favor, los dejo dando su examen. ¿Sí? Hasta luego. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.